¿Y cómo hace la vaca? Hola, hola, muy buenos días para todos. El día de hoy tendremos nuestra clase número 11. La vaca, la educación física en casa. Trabajaremos ejercicios de lanzamientos y precisión. Tiene cola. En esta actividad usaremos materiales como un recipiente, ping-ponges y pelotas. Sentaditos y ubicados frente a una pared intentaremos lanzar la pelota o ping-pong haciéndola rebotar. Trataremos de atraparla con las dos manitas. Ahora intentaremos que rebote en el piso, en la pared y luego la atrapa. En el siguiente ejercicio usaremos un recipiente. Demarcaremos tres niveles en el piso usando cinta de enmascara. Situados en el primer nivel lanzaremos los ping-ponges intentando introducirlos en el recipiente ubicado al frente. Ahora lo intentaremos hacer desde el segundo nivel. Para finalizar, haremos lanzamientos desde el tercer nivel intentando introducir los ping-ponges en el recipiente. Como ejercicio de vuelta a la calma vamos a plasmar la inicial de nuestro nombre en el piso usando algunos objetos como prendas de vestir o juguetes. Hia, hia, ho Hay un gato que hace miau Hia, hia, ho Con gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau En la granja de mi tío Hia, hia, ho Hay un pato que hace cuac Hia, hia, ho Con gato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí